MAPUCHITO NOTICIAS Luego de un momento de detención que tuvo lugar en calle Muster, iba a alcarcer, además de un móvil dañado y tres efectivos lesionados. Durante la noche se recepcionó un llamado a la unidad antes mencionada, informando que habría un disturbio en calle Muster entre dos familias del lugar. Al arribar a la comisión policial, se intentó dispersar la situación mediante el diálogo, pero el grupo de personas hizo caso omiso y agredieron a los efectivos con piedras y palos, resultando de esta situación tres efectivos policiales lesionados. Debido a este incidente, los uniformados procedieron a reducir y detener a dos sujetos, quienes fueron los encargados de iniciar los disturbios en la zona. Los mismos, al momento de la aprehensión, intentaron escapar, comenzando a forcejear con los empleados policiales. Cuando los patrulleros se retiraban, una mujer arrojó piedras de gran tamaño contra uno de los vehículos, produciendo la rotura de la luneta. Luego de tomar conocimiento de los hechos, el fiscal de turno determinó que ambos sujetos continúen aprendidos, iniciándose una causa por atentado y resistencia a la autoridad. Repito, esto ocurrió en la zona de San Antonio Oeste. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones, con la garantía de la familia Colombil. Fábrica de Pastas Artesanales, La Luisita, 25 de mayo, 4.55, Ciudad de Vierma.